Soy Manuel Cantarero Díaz, director del Departamento de Salud de la Comuna de Concon y qué es lo que destacaría del profesional médico formado en la Universidad Andrés Bello es dentro del ámbito de la atención primaria en salud, es su gran compromiso con la comunidad, sus conocimientos sólidos y el manejo comunicacional que tiene con nuestros usuarios. Dentro del ámbito del área de la urgencia que también nuestra comuna posee es sus conocimientos sólidos que tiene y su capacidad de liderazgo con el equipo. Con esto lo respaldamos dándole el cargo de profesional médico referente en el servicio de urgencia a un profesional médico formado en esta casa de estudio. ¡Gracias!